Here comes the sun, here comes the sun. El sol vierte su luz durante más de 1400 horas al año sobre este tejado, la sede central de Seover Life en el barrio madrileño de Vallecas. Una energía limpia y gratuita que no está siendo aprovechada. ¿Pero imaginas este tejado cubierto por paneles fotovoltaicos? Esa es nuestra apuesta, cubrirlo con 10 paneles para convertir la luz solar en electricidad. Producir 2,5 kW que será nuestro primer paso hacia el autoconsumo con energías limpias. La inversión en energías renovables es importante porque favorece la lucha contra el cambio climático y el cambio de modelo energético que tenemos, que es completamente insostenible. Pero cuando además esa inversión en energías renovables se utiliza, se aprovecha para hacer nuevas acciones en el ámbito medioambiental, pues tiene mucho más sentido aún. Y Seover Life en este momento lo que está proponiendo es un proyecto que va más allá de lo que es el mero autoconsumo. Lo que está proponiendo es, con las pequeñas microaportaciones que se hagan a esa inversión en unas placas solares en su cubierta, en el edificio de su sede central en Madrid, pues aprovechar y los ahorros que se perciban en el recibo de la luz se destinen íntegramente a proyectos medioambientales. Ese es el compromiso de Seover Life y eso es lo que justifica que tenga todo el sentido del mundo hacer aportaciones que por un lado van a cambiar, aunque sea de una forma modesta, pero van a empezar a cambiar el modelo energético del país y por otro lado además van a ayudar a nuevas iniciativas medioambientales. Nuestro sueño es llegar aún más lejos y que todos los edificios se contagien de la acción de Seover Life. Es posible. Únete a la bandada solar por un futuro energético renovable, por el autoconsumo, por un sol libre de impuestos.